¡Hola! ¿Cómo están los niños y las niñas de Camino Extremo? ¡Súper bien! ¡Súper bien! Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y el día de hoy tendremos un mensaje de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y si tú también estás cumpliendo años en este mes de enero, al final te tendremos una sorpresa. ¡No te la pierdas! ¿Y habrá alguien que nos esté viendo por la primera vez? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Guau! ¡Ponte de pie! ¡Nos da muchísimo gusto que nos acompañes! Y te queremos decir ¡Bienvenido! Sabemos que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ayúdanos a repetir esta oración. Lo único que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos para no distraernos. ¡Vamos a orar! Bendito Dios, te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias porque sé que tú estás llamando mi atención. Yo te pido perdón porque sé que te he fallado. Ayúdame a ser mejor persona. Ayúdame a ser diferente. Yo hoy reconozco que tú moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Y me regalas esa salvación, ese perdón de pecados y esa vida eterna. Te doy muchas gracias, Padre. Ayúdame a conocerte más y más. Yo hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Súper bien! Ahora ya eres una hija o un hijo de Dios. A continuación, vamos a leer en nuestra Biblia el libro de Mateo 10.32. Vamos a buscarlo. ¡Listo! ¿Ya lo tienes? Muy bien, vamos a leerlo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Amén! Debemos confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en dondequiera que estemos. Él así se agrada de nuestras vidas. No te pierdas la enseñanza. Pon mucha atención. ¡Atención! ¡Quieres! ¡Porque! ¡ enabling! ¡Real! ¡Járritita! ¡Vada! 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 ¡Hola! Yo soy la Mimimí y yo sí puedo hablar y me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy les platicaré un poquito acerca de mí. ¿Saben? Cuando yo era pequeña, era muy tímida, casi no hablaba y me daba miedo muchas cosas. También sentía que me sudaban las manos y me temblaban las piernas cuando tenía que hablar en público. ¡Oh, no! Pero sé que cuando recibí al Señor Jesús en mi corazón, todo cambió. Él vino a transformar mi vida. ¡Sí! Él lo hizo. Mientras, los voy a dejar con una alabanza y ahorita les sigo platicando. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tu amor es grande, más grande de lo que pueda imaginar. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, tengo salvación Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Quiero recibir hoy tu amor y nada más Por tu gracia, oh Dios, tengo salvación Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Tu amor es grande, grande, más grande De lo que pueda imaginar, puede llegar Fuerte aplauso a Jesús Ahora sé que el Señor Jesucristo transformó por completo mi corazón Amén Él puso gozo y Él puso paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y ahora quiero decirle a todo el mundo Que Él es bueno y que Él nos ama Dios es grande, Dios es poderoso Y Él nos cuida y además es nuestro Padre Celestial Amén Él ha transformado a mi familia, Él nos ha unido También ha sanado a muchas personas Y ha quitado toda angustia, todo temor de mi vida Y ahora puedo ser feliz en Cristo Jesús Amén Amén Ahora los dejaré con otra alabanza Eres Dios sin principio Creador infinito Tú nos fuiste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo a existencia Eres Dios de victoria La historia es tu historia Tú te fuiste y ese tiempo siempre será Viviré por tu gloria Correré Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Jesús Eres Dios, somos libres En nosotros tú vives Tú nos fuiste aquí antes de resucitar y entregarte tu promesa Y correré Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Y correré Y correré Con mi vida te alabaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Correré Correré Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Correré Con mi vida te alabaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús 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 Y es así Como nosotros Debemos confesar A nuestro Señor Jesucristo Como nuestro Salvador Y no debemos Callar Jamás Él es bueno Él nos ama Y Él nos cuida Grandemente Y si tenemos Algún temor Si tenemos Alguna situación difícil o falta de paz en nuestro corazón, no dudemos de ir a su presencia. ¡Que Dios te bendiga! ¡Guau! ¡Qué hermosa enseñanza! Ahora hemos aprendido que Dios está gozoso de que nosotros lo confesemos en todo momento. Cuando nosotros declaramos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, Él sonríe. ¡Vamos a orar! Bendito Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que es un privilegio poder hablar de Tu Palabra, poder compartir a otros lo que Tú has hecho en nuestras vidas. Y te amamos y te bendecimos por siempre, Padre. Hoy te pido que me ayudes a poder predicar a aquellos que no te conocen. Ayúdame, Señor, a compartir las buenas noticias que Tú has tenido para nosotros, a poder decir a todas las personas que Tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios de sanidades y milagros. Te amamos, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Súper bien. Y ahora tenemos el siguiente bloque de consejos de tus maestros para los niños de 7 a 8 años. Yo te aconsejo que leas una historia de la Biblia y que la representes con figuras de Placidismo. Por ejemplo, yo leí sobre la obediencia de María y sobre todo de nuestro más grande ejemplo, que es nuestro Señor Jesús. Hola, princesas. Hola, campeones. El día de hoy vamos a aprender una actividad, sobre todo en este tiempo de estar en casa. Observa, consiste en lo siguiente. Tú vas a hacer unos papelitos y en estos papelitos vas a escribir alguna historia de la Biblia. Por ejemplo, Jonás y el pez, Moisés saca a su pueblo de Egipto, el buen samaritano o David se enfrenta a Goliat. Una vez hechos estos papelitos con estas historias, los doblamos y los vas a depositar en un recipiente. Puede ser este, una cajita o un botecito. Yo escongo una cajita. Los depositamos ahí, la movemos y tú vas a sacar uno de ellos. Entonces, por ejemplo, sacas uno y te toca el buen samaritano. Entonces, consiste en que tú vas a platicar esta historia. Ahora, si no la conoces, pide apoyo a tu papá y mamá. Ellos te han de platicar esta historia y te la van a explicar. Con esto, tú vas a aprender más cosas de la Biblia y sobre todo de Dios. Hermano, que Dios te bendiga. Pequeños, escojan una historia de la Biblia de las que han visto en las conferencias de niños de camino extremo. Pidan a su papá o mamá que les den cinco minutos de su tiempo para que ustedes, pequeños, les expliquen qué es lo que han aprendido de esa enseñanza. ¡Guau! ¡Qué excelentes consejos! Y ahora sí, ya llegó el tiempo. Si tú cumples años en este mes de enero, te queremos decir ¡Feliz cumpleaños! Sabemos que Dios te ama grandemente. No te pierdas el siguiente mensaje. ¡Hola! Me da mucho gusto saludarlos y poder felicitar a cada uno de los niños y niñas que cumplen años en el mes de enero. ¡Sí, Lola! A mí también me da mucho gusto y emoción. Y queremos compartirle una parte de la palabra de Dios que está en Jeremías 1.5 y dice así Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¡Amén! ¿Sabes? Dios tiene un gran propósito para ustedes y le damos gracias a Dios por sus vidas y por permitirles cumplir un año más. ¡Y nos gozamos con ustedes! Y les tenemos preparado lo siguiente. ¿Me ayudas, Lola? Con mucho gusto, Roco. Ok. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida princesa y campeón! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Muy bien! Ahora, vamos a orar por tu vida. Bendito Dios, el día de hoy te doy muchas gracias por cada niño y por cada niña que cumplen años en este mes de enero. Sabemos que tú los has guardado, sabemos que tú los has cuidado, los has protegido, Señor. Y que tú siempre has estado ahí, agarrando su mano. Sabemos que tú nunca los soltarás, Padre. Hoy te pido que en este nuevo año que comienza, que tú los guardes, que tú los bendigas grandemente, Señor. Que tú suplas cada necesidad, que cumplas cada anhelo de sus corazones. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Súper bien! ¡Que Dios los bendiga!